Que eres tú, no hay mejor, no te detienes Y hoy día vamos a hablar del bullying, del bullying y bueno, en este caso la convivencia escolar ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que está pasando con los estudiantes? Ya que la mayoría de los estudiantes, según lo que dice aquí, más del 60% de escolares no le interesa defender al agraviado Estoy leyendo cifras que están, digamos, citadas aquí No le interesa defender al agraviado El 34% que son víctimas callan, no dicen, no denuncian, no hablan Entonces esto sigue sucediendo de manera silenciosa Y pues definitivamente en muchos casos con graves consecuencias Así que vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer al respecto Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados Estamos con Gustavo Rodríguez, que es escritor y comunicador Estamos con Roberto Lerner, que es psicólogo Y León Tratenberg, que es especialista en educación ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, señores Muy buenos días Gracias, gracias por estar aquí Bienvenidos Bueno, hablemos acerca de esta realidad, ¿no? Complicada, penosa y que además viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Que ahora se llama bullying Antes tenía otra forma de llamarse, pero ahora es bullying ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se enfoca desde su perspectiva? ¿Cómo se debería hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que hay una tendencia a pedirle a la escuela que resuelva los problemas que los adultos no resuelven entre ellos y que son originados por los adultos O sea, basta mirar el mundo para darse cuenta que la convivencia armoniosa es una ficción Y entonces tenemos que hablar de un contexto en el cual para que unos vivan hay que matar a los otros Para que unos ganen, los otros tienen que perder Para que uno sea famoso, popular, tiene que ridiculizar al otro Y entonces en ese contexto, que además los chicos ven sistemáticamente en los medios de comunicación, en la vía nacional, en la calle, en la casa También lo viven pues en su propio contexto pequeñito que es la escuela Entonces, antes que nada creo que es importante que todo lo que podamos decir sobre cómo en la escuela podríamos manejar estas cosas Hay que entender de que ese es una especie de pequeño espacio de posibilidades en un contexto que juega en contra Ahora, desde el punto de vista de la escuela yo creo que hay una reiteración de miradas que son en cierta manera muy americanas Bueno, te dicen, al agresor hay que, tolerancia cero, hay que eliminarlo Y creen que con eso se resuelve el problema Pene muerte, digamos, al agresor Cuando en realidad, bueno, tú eliminas un agresor aparece otro Pero lo peor del asunto es que el agresor también es hijo de alguien También es un alumno Y también es una consecuencia de algo No, además, él tiene que ser educado, recuperado, insertado Igual como el agredido, igual como los observadores pasivos que muchas veces permiten que estas cosas ocurran Entonces, hay que tener cuidado con esas fórmulas mágicas que dicen Si tú eliminas al agresor, se acabó el problema Si tú proteges al agredido, resolviste el problema O si pones una ley en el Congreso que diga que tiene que haber un psicólogo que es responsable de la agresión escolar Eso no funciona La convivencia armoniosa, sana, entre pares Con los profesores se construye día a día en la interacción entre las personas Y ahí es donde hay algunas estrategias, obviamente, que pueden ayudar a que haya una convivencia más sana Pero tengamos claro de que esto no es magia Que tú haces tres cosas y... Ahora, calculo que para que todo esto, digamos, se empiece a cocinar bonito y funcione bien Tiene que haber una alta cantidad de tolerancia de todas las partes ¿No? Es importante Es acuoto, ¿no? Y según también lo que estoy un poco sacando conclusiones de lo que acabas de decir, León Sí, hoy en día vivimos otros tiempos con otra televisión Con otros, digamos, valores transmitidos a través de los medios de comunicación Por lo tanto, ¿será lo mismo lo que se vivía antes en agresión escolar a lo que conocemos como bullying el día de hoy? A ver, en primer lugar, si ustedes quieren tener buenos ejemplos de bullying Lean los tweets de los políticos Y lo que decía León es importante Definitivamente, en un entorno en donde lo que predomina es la humillación, el maltrato, el insulto No le pidamos a los chicos más de lo que nosotros les ofrecemos Pero el bullying... Permítame hacer un poquito de historia porque es bien importante Por supuesto El término bullying no nace en Estados Unidos En realidad el interés por el maltrato de niños, otros niños, nace en Escandinavia en los años 70 Y el término lo acuña un psicólogo noruego Que comienza a trabajar lo que ocurre cuando algunos niños agarran de punto Y ejercen lo que él llama un diferencial de poder sistemático Bullying hay Bullying no es te empujo, te pongo un apodo Porque todo es bullying y entonces nada es bullying El bullying es el ejercicio de un poder abusivo sistemático a lo largo del tiempo Y en donde el que lo sufre siempre está en el mismo lugar Si yo le pego a León hoy día y mañana él me pegue a mí Eso no es bullying Porque hay un juego de fuerzas Es cuando es la misma persona la que sufre la agresión Y el mismo el que la perpetra, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante cuando dicen 70% de los chicos sufren bullying Eso es una tontería Así no vamos a lograr, digamos, encarar el problema El tema se vuelve muy presente a partir de la masacre de Columba Si uno lee las investigaciones Entonces se comienza a tratar porque este que mató fue víctima de bullying Entonces se pone, se norteamericaniza y se comienza a hacer, digamos, a estar muy de moda Entonces esto tiene una historia Se pone muy en los medios a partir de un determinado momento Pero es una realidad Efectivamente hay chicos que sufren sistemáticamente un acoso Y hay acosadores Ahora, lo que es muy importante Es no creer que esto se resuelve y se reduce a un problema entre víctimas y victimarios Si ustedes lo ven solamente en términos de quién hace daño Y quién recibe el daño Y entonces hay que aplicar medidas extremas en un caso Psicoterapias en el otro No funciona El bullying existe porque sale a cuenta Me explico Si tú le preguntas a los chicos Dime a tres personas con quienes te gustaría hacer una actividad Nunca vas a tener al bullying entre esas tres personas Pero si tú le dices Dime a los tres chicos más populares de tu salón El bullying va a estar En otras palabras El bullying te trae algunas ventajas En el sentido de poder Estatus Fama Reconocimiento Ganas Ganas algo O sea, la gente no hace Si es que no Entonces Lo que hay que trabajar Por lo menos los programas que yo conozco que tienen algún éxito Hay que trabajar con esa mayoría silenciosa Ese porcentaje que no hace nada Que mira para otro lado Si tú haces que esas personas Estén alertas Reaccionen Apoyen Ayuden Si le quitas el aire A quien ejerce el bullying Y ya deja de ser Algo que te produce Un resultado Una ganancia En términos sociales El bullying va a disminuir Lo interesante para agregar algo A lo que decía Roberto Es que si de todos los testigos Uno solo Se levanta y confronta al agresor Te baja la tensión Basta uno Es como en las dictaduras O sea Mientras la mayoría atraca Funciona En un momento en que tú dices Basta Se acabó La cosa comienza a cambiar No sé si estás de acuerdo Gustavo Gustavo En realidad Si esto lo traslado Al rubro de la literatura O sea Si en ese cuento Tan conocido César Vallejo Como Paco Yunque Alguien se hubiera parado A defender a Paco Yunque A mitad de la trama Pues el cuento No hubiera llegado A destino Eso también nos lleva Un poco a pensar Que pasa Digamos Con todavía Estos estigmas De digamos El racismo Que todavía persisten O en este caso Las diferencias Para con Las minorías ¿No? Esto también son focos De bullying ¿No? Bueno Si seguimos con el ejemplo De Paco Yunque Sí, sí, sí Por eso Está claro que da por ahí Pero Efectivamente Hay un mecanismo perverso En el buleador O en el matón Aquí Que necesita Para ponerse A cierto nivel Necesita bajar al otro ¿No? Y este Y hace poco Me enteré Que el Ministerio de Educación Tiene un programa Que se llama Así se ve ¿No? Que Lo que Lo que te dice Es bueno Lo que El gran mensaje Que te dice Es hay que denunciar Pero si nos quedamos Solamente con el mensaje Que hay que denunciar Estamos perdiendo Probablemente Estemos siendo superficiales Porque yo me imagino Que este Bueno Ya lo dijo León Lo dijo Roberto Hay un problema en casa Que se descarga En el colegio Definitivamente Y a mi me gustaría saber Si es que estos Este tipo de programas Tienen no solamente Protección al que es buleado Sino algún tipo de observación O de intervención En los hogares De quien bulea Porque algo está Cocinándose en esa casa Nadie Tiene un chip Que se enciende Al entrar al colegio Para convertirte en matón O sea Esto viene Todo eso Parece ser una consecuencia De nuestra formación También Nos vamos a ir a un corte Y de regreso Vamos a continuar Con este tema Y quiero Que nos vayamos Con una pregunta O sea ¿Cuánta influencia También hay en nosotros Los formadores Comunicadores O los profesores También A la hora de hacer Estas distinciones De el más inteligente El más lento El más rápido O el más hábil Para algunas Para algunas Materias Eso también creo Que genera diferencias Y los chicos Lo reconocen Y probablemente Genera algún tipo De revancha Después Vamos a un corte Con esta pregunta Y regresamos con más Aquí en Bien por Casa Volveremos Aquí estamos De regreso En Bien por Casa Gracias por seguir Acompañándonos Continuamos Muchísimas gracias Continuamos pues nosotros Conversando aquí Acerca del bullying Del bullying escolar Y bueno La convivencia escolar Estamos con Tres grandes invitados Y pues quedó Una pregunta En pendiente ¿No? Una pregunta Que formuló Oscar Que pues es ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros Como medios de comunicación? Como educadores también? ¿Dónde está la responsabilidad La estructura de la escuela Ponen bandeja el bullying Es algo que yo no entiendo Porque hasta ahora En general El Ministerio de Educación No toma nota Es decir La estructura Del sistema educativo Su sistema de notas Su sistema de No individualización Del aprendizaje Lo que hace Es decir Hay ganadores Hay perdedores Hay los que aprueban Hay los que desaprueban Hay los que sacan 20 Hay los que sacan 20 Los que sacan 5 Es decir Todo lo que jerarquiza Todo lo que segmenta Le ponen bandeja Porque obviamente Si este es el buen alumno Y este es el mal alumno Dicho por el ministerio Por el profesor Entonces Automáticamente Están avalando Que los buenos Se burlen de los malos Que los buenos Se rían de los otros Que los buenos Abusen de los otros Que los buenos Se sientan empoderados Y los otros Se sientan humillados O acomplejados O disminuidos Es decir Es una estructura En la que las notas Los exámenes La diferenciación Entre unos y otros Este Promueve No quiero decir Promueve el bullying Pero digamos Facilita que se generen Claro Condiciones para que eso sea posible Y precisamente El manejo De la convivencia armónica Supone Evitar Todos estos elementos De tensión Que implican Diferencias Jerárquicas ¿No? Unos están arriba Otros abajo Unos son buenos Unos malos Y demás Eso significa Revisar el tema De la evaluación De las notas De las competencias Obviamente Sería una forma De reestructurar Todo el sistema Que es complicado Porque hay gente Que te dice No, los chicos Tienen que empezar A competir De chiquitos Y a mí me parece Es una tontería O sea, los chicos Van a poder competir El día que sean fuertes Y el día Que desde una fortaleza Ellos vayan a competir Pero no cuando están Están en pleno proceso Están así Mira, a mí A mí me ha tocado Así dirigir Gente que ha sido Definitivamente Bulleada En el colegio O sea, gente creativa Sensible Yo de alguna manera Siento que lo he sido También Pero Este Te puedes vengar Acá Al aire Al aire Ahora voy a rajar Este Me ha tocado Dirigir a gente Y una cosa Que me queda claro Es que en la medida En que En el ambiente Se respire Más temor Este Menos productiva Va a ser la gente Menos creativa Y menos aprendizaje Vas a tener O sea Este Como bien lo dijo León O sea Pon a toda esta gente En una caja Donde lo que hay Es el miedo A fregarla El miedo a regarla Y este Esta olla de presión En algún momento Va a dar como resultado Esto Pues de violencia Ahora De hecho Desde chiquititos Ya León hablaba De la competencia Desde muy chiquititos Hoy en día Ya se está viendo Digamos Esta inducción Hacia competir ¿Por qué? Porque hoy en día Los exámenes Para ingresar A los colegios Son en pre-kinder ¿No? El niño Ya está sometido Al examen Digamos A demostrar Sus facultades Sus cualidades No 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 permanentemente espacios donde se enfrenta gente y se ponen en evidencia algunas grandes fortalezas y algunas grandes debilidades y donde siempre termina expulsado a alguien. Y el agucheo. El agucheo, exactamente. La descalificación. Genera conflicto. Eso, uno. Dos, en el nivel de los colegios y ya más cerca a mi especialidad, cuando tú vas al colegio para una reunión sobre tu hijo, si no sales con cinco terapias bajo el brazo, recomendaciones de terapia, entonces no ha habido reunión. Estamos poniendo énfasis en las carencias, en las limitaciones, en aquello en lo que no funciona, hablando justamente de esta cuestión de que las personas se fijan en aquello en lo que cogeas. ¿No es cierto? Entonces eso también es algo que de alguna manera promueve esta diferenciación entre las personas, entre la gente. Y un tercer elemento que creo que, en lo que probablemente vamos a estar todos de acuerdo, tampoco se trata de plantear un colegio donde todos se den besitos y se adoren. Ni yo le caigo bien a todo el mundo, ni todo el mundo me cae bien a mí. Hay afinidades, también hay sentido del humor, por favor, es decir, un buen apodo, todo el poder, digo, toda caricatura en ese sentido sería bullying, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Pero no, también hay que saber distinguir aquello que es parte del ping-pong social, digamos de la interacción, en donde tiene que haber la agresividad, es parte del ser humano. Entonces de lo que estamos hablando es una convivencia sana donde los conflictos se resuelvan de manera creativa y razonable y no convertir a todo el mundo en acusete o que termine siendo, no, me buleó, me buleó, me buleó. No, además tú hiciste una gran distinción ahí, tiene que ser sistemático y sistemático y sistemático contra la misma persona o el mismo grupo de personas. Porque también si yo me voy a meter cada vez que dos chicos tienen un conflicto y están discutiendo, de eso no se trata. Los chicos tienen también que aprender a resolver. Tienen que aprender a defenderse. A defenderse y también a atacar. Y también a atacar. Usar la agresión de una manera creativa, razonable. Ahora, hay que tomar en cuenta algo que al final de cuentas de lo poquito que se puede hacer, como dije al principio, para que la escuela pueda ayudar a que haya un ambiente de salud mental sano, de convivencia adecuada. El rol fundamental es el del profesor, porque el profesor es el que tiene que pescar la situación en la cual tiene que intervenir para ver cómo recompone una situación, cómo anima un debate, una discusión, cómo cuida a alguien que está siendo desprotegido. Estamos hablando de inclusión, que en el fondo es el respeto a las diferencias, pero en el fondo lo que hacemos muchas veces es ignorar las diferencias, partido del supuesto que todos son igualmente capaces, y entonces el que no está a la altura termina siendo discriminado por un sistema en nombre de la inclusión. Y ahí es donde se nota esta contradicción interna de lo que ocurre en la escuela. Por ejemplo, un profesor le pide a los alumnos que lean un párrafo. Un alumno lee con mucha fluidez, mucha solvencia, y el otro, si la vea, lentito y todo lo demás. El profesor los pone en evidencia, obviamente uno exacerba su vanidad y el otro esa vergüenza. Cada vez que el profesor haga eso, va a reiterar la estructura en la que hay un ganador, un perdedor, un vanidoso y un humillado. Y en lugar de que el profesor busque la estrategia por la cual no se genera esta burla al que tiene alguna dificultad, al crear una situación en la que todos tienen que hacer lo mismo, y de la misma manera automáticamente está instalando la denigración de aquellos que no están en el nivel de los más competentes. Pero lo que acabas de decir me hace saltar una pregunta, y se lo digo a ustedes que son más pedagogos evidentemente que yo, y es, o sea, uno tiende a pensar que un profesor debería ser un transmisor de conocimientos cuando me parece que debe ser un gestor de talentos, en este caso, ¿verdad? Y en la currícula actual para ser un pedagogo, ¿hay ese componente? O sea, ¿cómo gestionar talento o emociones en un espacio? Creo que no. Yo diría que la formación docente en el Perú es una herencia de un sistema educativo que se está reproduciendo casi sin modificación. Y entonces, de la manera como fueron educados los actuales profesores, en su momento en la escuela y en la universidad, porque la universidad se repite el mismo esquema, ese es el repertorio que ellos tienen para trabajar con sus alumnos. Entonces, si los profesores no tienen una oportunidad de cuestionar, de confrontar sus paradigmas con el aval de la institución, de la dirección, etc., entonces lo que van a hacer es reproducir el sistema de competir por sacar 20 que heredaron ellos de su propia infancia. Y permítame añadir una cosa, en este caso, el papel del profesor, el papel de los alumnos. Salvo que un chico que es abusador o abusivo sea patológico, también se puede aprovechar al chico que es un poco agresivo, ¿no? En el estilo de esa antiquísima película, al maestro con cariño. Si tú usas muchas veces, el chico que puede ser molestoso, es un chico que en realidad tiene mucha energía, es muy ocurrente. Muchas veces utilizarlo y darle una responsabilidad, por ejemplo, de detectar cuando hay ciertos conflictos, darle un par de tips de cómo se identifica tempranamente un conflicto, puede resolver muchas cosas. Esa también es una manera en que... Y la otra tarea se le puede dar a algunos de los observadores, que es gente... Muchas veces hay chicos que son muy nobles, muy respetados por sus opiniones, su inteligencia, su capacidad social, pero están con perfil bajo. Y entonces, animar a uno de ellos a que asuma un rol activo cuando hay este tipo de conflictos. Convertirlos en una suerte de cascos azules formales, digamos. Pero eso tiene que tener cierto olfato de muñeca y experiencia como profesor, porque tienes que hacer tu lectura en tu primera clase, por ejemplo, y saber cuáles son los alfas. Bueno, tienes que ser como el maestro del maestro con cariño. Pero ahí entonces, eso me genera una pregunta. Entonces, digamos, en este caso, ¿el rol del maestro, el profesor, sería decisivo en una situación de bullying? Sí, sin duda. ¿Hace, digamos, la diferencia corta? Sí, porque el profesor, además, en una clase, yo soy profesor de aula, y uno se da cuenta. Si uno cierra los ojos y hace como que no vio nada, o al contrario, interviene. Pero si uno lo usa y le dice, a ver, no... Hayan habido casos que, por ejemplo, los profesores han alegado y dicen, bueno, yo no fui testigo porque estos problemas, estas agresiones se daban en el recreo, o yo en el recreo no estoy con ellos. No, es verdad. El almuerzo, el recreo, la salida y la entrada del colegio son indudablemente espacios en los que es más probable que pasen. Pero volvemos al problema de este paradigma que dice que ahora en el recreo descansan todos. Los profesores están descansando, los alumnos están por su cuenta, cuando en realidad el recreo es un espacio más en el que los profesores tienen que estar presentes. Además, el profesor en el recreo puede ver quién está solo, quién está en grupo, a quién lo están fastidiando, puede acercarse a alguien que no tuvo tiempo de acercarse a él en clase. Pero cuando yo soy profesor, había una dinámica de esas. Cuando estaba el profesor, nos delegaban patios, porque eran varios patios en el colegio de recoleta. En cada patio había uno o dos profesores, tipo sentinelas, dando vueltas. Pero no estoy pensando en sentinelas, estoy pensando en un educador que detecta situaciones donde él puede intervenir, no para castigar. No, 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 pero había, es que los baños, por ejemplo, los patios, los juegos de fútbol, son espacios casi como batallas campales, donde se cruzan tercero, cuarto, quinto, y los de quinto pueden venir a pisotear a los de segundo, tercero, y ahí tenían que haber profesores, o tenía que haber ojos adultos que puedan venir a controlar. Hay una cuestión. O alguien que diga, perdón, Roberto, alguien que diga que bajo esas condiciones no se juega. Claro, yo conozco colegios, mientras más grande un colegio, mientras menos individualizado el alumno, mientras menos relación hay entre alumnos y profesores, hay profesores que ni siquiera conocen, es más probable que haya bullying. Ahora, y no se pueda manejar, hay algunos colegios donde los maestros en el recreo hacen lo que hacían nuestros policías con senderos luminosos, se escondían durante los recreos, se recluyen en el salón de profesores y no salen porque tienen miedo. No, no, perdón, también hay... Sí, bueno, también hay de todo, ¿eh? Eso podría ser otro tema. Yo conozco... Pero volvemos al tema, los espacios educativos no son solamente las aulas, está el recreo, está el patio, está la hora de salida y entrada, está el momento en que el niño se despide del papá o de la mamá, o el momento en el que salen del colegio y unos se ponen a fumar o lo que fuera, todos son espacios educativos. Bueno, está desde la casa, la movilidad, en realidad es una dinámica de muchos factores. Bueno, pero entonces, digamos, tenemos que recordar entonces, digamos, un principio básico que es que nuestros hijos van al colegio, evidentemente, a aprender, pero no a olvidar que son menores de edad y que evidentemente los estamos enviando nosotros como padres confiados a un lugar donde se supone que van a, digamos, tener todas las garantías, ¿no? Porque si solamente nos quedamos con esa idea de que, no, pues el colegio solamente van a aprender de materias y de cursos, ¿no? Evidentemente, pues no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, esto también me jala otros temas que también digo a veces cómo se puede dar situaciones paralelas, como si fuesen, digamos, de otro universo separado al del colegio y que los profesores no llegan a enterarse o a tomar, en todo caso, cartas en el asunto, como por ejemplo, situaciones ya, me refiero también en este caso a niñas de repente, mujercitas, ¿no? El tema de la anorexia, el tema de las bulimias y este tipo de cosas que también, digamos, están muy presentes en la adolescencia y así como en los partidos de fútbol los niños se da una batalla campal, ¿no? También de repente en los baños está sucediendo, digamos, una historia paralela, ¿no? Donde pues también las adolescentes, los adolescentes también, están, digamos, sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, unificamos estos criterios para que los maestros, los profesores puedan tomar esta actitud, ¿no? De, pues, poder interferir en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya, estoy explayándome. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando aquí en Bien por Casa. Volveremos. Aquí estamos de regreso en Bien por Casa. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a hablar acerca de una tendencia muy fuerte en la que estamos metidos todos, que es la de las redes sociales. Pero, ¿cómo están siendo utilizadas? A veces para beneficio de todos, a veces para encontrar información, a veces por simple contacto social, a veces las redes sirven para encontrarte con los amigos que no ves del colegio, en el nido, etc. Pero también pueden ser canales complicados de manejar o de controlar o de filtrar. Y a través de las redes se puede empezar a atacar severamente entre jóvenes o entre adolescentes. ¿Cómo manejamos o cómo podemos ver el cyberbullying, en cierto, en redes? Las redes están siendo ya un medio de comunicación tan fuerte que las compañías de teléfonos están preocupadas. Bueno, porque ahora te dan más megas que minutos para hablar. Bueno, las redes sociales, la tecnología siempre ha estado, siempre tiene un potencial, digamos, de conflicto. Yo tengo dos libros que se llaman Amor por Cable y que no se refieren, como podríamos imaginar, a las redes sociales, sino al telégrafo. Que ya, cuando tú tienes un nuevo método para comunicarte, el sexo se va a involucrar y la violencia se va a involucrar y el crimen se va a involucrar, de todas maneras. Entonces, comencemos por eso. No hay tecnologías neutras. Es cierto que las redes sociales han generado un potencial en el que, primero, ya no es el grupo de chicos que en el recreo te están mirando, que pueden ser 15, 20, acá tienes una audiencia, pues, ilimitada, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, el chico que fastidia en el recreo, tú sabes cómo se llama y cómo es su cara, pero en el caso del ciberbullying hay un elemento de anonimato, ¿no es cierto? Esas son cosas que indudablemente son reales. Y en tercer lugar, la diferencia es que el chico a quien fastidian, una vez que ya no está en el recreo o regresa a su casa y ya no lo fastidian más, en este caso no te puedes escapar porque si vas a seguir con tu celular, ¿no es cierto?, pues, te pueden seguir bulleando, ¿no? Entonces, esas son cosas nuevas en el ciberbullying, el que no te puedas escapar y sí está teniendo un impacto en muchos chicos, ¿no? Es un reto y todavía no tenemos la suficiente experiencia. Hay algunos programas, bots, que están detectando cuando puede haber un caso de bullying e interrumpen ciertas cosas. En otros están pidiendo que en las redes sociales, cuando tú escribes ciertas palabras que pueden estar relacionadas con, digamos, acoso, te sale un aviso que dice, te voy a dar 20 segundos antes de que envíes esto, o te dice el número de personas que lo van a ver, como para introducir un elemento disuasivo en donde tú digas, ah, no, si lo va a ver tanta gente mejor no lo mando, o si tengo un tiempito para pensar mejor no lo termino mandando. Pero en realidad es un fenómeno nuevo, no sabemos mucho. Ahora sí es siendo un recurso, una herramienta inevitable para muchos y sobre todo para los chicos, porque además estudian y viven de eso también. Absolutamente. Entonces, creo que la chamba nuestra, creo que va hacia cómo estamos manejando con ellos directamente esa red. Porque escucho padres que dicen, no, pero yo tengo su clave, pero es que por ahí no va la solución, no importa si tienes la clave. No importa si tienes acceso a sus amigos, etc., o si tienes los mismos amigos. Primero creo que no deberías estar en su red porque son amigos distintos. Lo que hay que entender, creo yo, es que ninguno de los problemas, los retos, digamos, que tiene cada época, porque este es un reto para esta época, se resuelve con un mecanismo de control de otros. Los padres, los maestros, quien fuera, que controlan. Tú tienes que generar una capacidad de autorregulación, autocontrol, alerta. Por ejemplo, que el tema de la privacidad debe ser un tema de discusión en el colegio, en la casa, qué cuidados hay que tener, qué es prevención. El tema de, digamos, toda esta exacerbación de narcisismo que hace que todos quieren exhibirse desnudos y con ciertas poses, que no siempre tienen la posibilidad de mirar cómo eso te puede rebotar después. Solamente en este momento quieres mostrarte de alguna manera sin pensar en las consecuencias. Es decir, todo aquello que implique que una persona solamente está buscando el placer de corto plazo, que no está tomando en cuenta la privacidad, que no está pensando en las consecuencias ulteriores de sus actos, que actúa por impulso, etc. Todo lo que implique que no tienes una autorregulación te expone a más riesgos y la autorregulación, regresamos, es un tema que tiene que ver con tu estabilidad emocional, con tu seguridad en ti mismo, con tu autoestima. ¿Y se puede enseñar eso? Se puede, digamos. Se trabaja, enseñar no. Se puede transmitir, se trabaja. Pero, por ejemplo, también los padres tienen que aprender a acercarse a la cultura de sus hijos, porque no la conocen. Un pequeño tip, yo he escuchado a padres que le dicen, por ejemplo, a su hijo, cuidado con los extraños en internet. O sea, si tú has chateado con alguien dos meses, no lo consideras un extraño. Lo que sí le puedes decir es, cuidado, un conocido en línea es un extraño fuera de línea. ¿Sí? ¿Me entienden? Claro, es una cuestión de que hay que saber plantear las cosas. Hay que saber plantear. En sus términos. Esto me hace recordar en mi generación las salidas, a las fiestas, a las reuniones, a lo que sea, era, ¿con quién vas a estar? Con Pepe. Y Pepe es hijo de la señora Carmen. ¿Me dejas el teléfono? ¿En nombre del papá? Entonces era como una forma de control también. Entonces ahora, más bien, en las redes suele pasar que estás en contacto también porque te tengo entre los amigos. O estás taggeado con el GPS. O estás taggeado o tienes que marcar tu ubicación. Siempre ha habido esta forma de tener que controlar y por instinto creo que uno saca la vuelta siempre. Y siempre ha habido elevación. Y entonces eso es el gran problema. Si uno trata de controlar, te van a tratar de sacar la vuelta. Pero además también hay una cosa en términos de lo que espera. Una chica de 15 años, el papá me dice, nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque me dice que va aquí, pero va allá. Que va donde fulano y termina donde vengano. Pero papá, cambiamos de plan a último momento. Puede pasar. Y yo le digo, pero cuando el papá o la mamá han tenido una adolescencia solo con teléfono fijo, no podías cambiar de plan a último momento. Pero ahora cuando todo tiene el smartphone, cambia de plan a último momento. Papá, te dejé el mensaje. No sabe abrir si quiere el mensaje. Ahora, pero nos estamos abriendo un poco del tema porque finalmente volvamos al bullying, ¿no? Y de qué forma todo este tipo de tecnologías y estas herramientas podrían condicionar, ¿no? Facilitar incluso las situaciones de bullying, ¿no? Pero, a ver, si yo me imagino de adolescente en los años 80 en que viví una adolescencia y de pronto me empezaron a llegar cartitas, mensajes anónimas de gente que me insulta, que me atormenta. Dijo, yo me volvería loco. O sea, yo de verdad en ese momento yo no le hubiera hablado con mis padres. Y se ven tantos casos de chicos tristes o hasta suicidas por esta presión del ciberbullying que yo le diría a los papás, oye, esto hay que trabajarlo de temprano con los hijos. O sea, ganarse la confianza en los hijos implica no censurarlos a la primera que te viene y te cuenta algo, ¿no? Eso es lo que yo he tratado de hacer siempre con mis hijas. O sea, de guardarme el, digamos, la mala cara y tratar de ser lo más, de poner una autopista lo más abierta posible con ellas para que, si tienen un problema de esta, no sé, que se eleva a esta categoría, tengan la libertad de decírmelo. Eso es importantísimo, ¿no? Y no reaccionar por impulso, o sea, porque puede ocurrir que el niño le cuente una vez al papá. Papá se pone furioso, levanta el teléfono, llama a la mamá del otro, va al colegio y todo. Ese niño nunca más le va a contar a su hijo nada, porque no ha podido administrar la angustia y buscar con su hijo qué consideran que podría ser un camino a seguir para enfrentar esta dificultad, que no avergüence al hijo ni le genere el rechazo para una próxima oportunidad. De acuerdo. Bueno, lamentablemente. Ya nos han mandado, ¿no? Hace rato. Nos están haciendo bullying, nos dicen que nos vayamos a corte. Si no obedecemos, nos hacen bullying. Así que creo que hemos podido entrar en los puntos mucho más claros y de manera muy oportuna, evidentemente por ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado también desde sus casas. Nos tenemos que ir a un corte. Y de regreso volvemos con qué, mi querida Cecilia. Regresamos con qué, yo te digo con qué, con más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.